Hola y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar este vídeo, quiero recordarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. Cada contenido que yo hago, lo hago con el mayor de los respetos y mucho amor posible. Todo lo demás que se pueda generar es simplemente una mera coincidencia. No es mi intención generar ningún tipo de suspicacia. Espero que este vídeo que hago con mucho amor, les guste mucho. Cronología de los presidentes de Chile, desde el primer presidente de la república hasta el actual presidente electo. Pedro Aguirre Cerda Nacido como Pedro Avelino Aguirre Cerda, nació el 6 de febrero de 1879 en Pocuro, calle Larga, quinta región de Chile. Fue hijo de Juan Bautista Aguirre Campos, agricultor, quien murió cuando Pedro tenía exactamente 8 años. Su madre fue Clarisa Cerda Escudero, quien al envidar, debió dedicarse a las tareas campesinas y criar a sus 11 hijos. El 1 de octubre de 1916, contrajo matrimonio con su primera hermana, Juana Rosa Aguirre Luco, con quien no tuvo hijos. Misia Juanita, como también le llamaban, como primera dama de la nación, se preocupó especialmente de las celebraciones de Navidad para los niños pobres. También impulsó la labor social. Su suegro fue el diputado José Joaquín Aguirre. El periodo de presidencia de Pedro Aguirre Cerda fue electo presidente el 25 de octubre de 1938, asumiendo el 25 de diciembre de aquel mismo año. Para el periodo de 1938 y 1944, su gobierno dio inicio a una etapa de tres administraciones sucesivas encabezadas por el partido radical. Lo fundamental en su programa de gobierno fue la lucha por las libertades individuales, de la prensa, de asociación, de agrupación y reunión. También impulsó para bajar el perfil de la Iglesia Católica en la política con el fin de establecer una sociedad más laica. Finalmente, uno de los puntos más fuertes fue la defensa de Estado docente que definió en su mensaje presidencial en el año 1939. En enero de 1939 se produjo un terremoto en Chile que afectó especialmente a las provincias de Talca y Bío Bío. El epicentro fue Chillán y tuvo como resultado 30.000 muertos. Para enfrentar este desafío e ir en ayuda de los damnificados, el presidente creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio, la Ley Nº 6.334, el 29 de abril de 1939. Durante su gobierno se le dio la Corporación de Fomento a la Producción, llamada Corfo, que está hasta el día de hoy. Mediante la Ley Nº 6.640, fue el punto de partida para el desarrollo industrial del país mediante la construcción de plantas eléctricas y siderúrgicas, la elaboración de materiales primas, la mecanización de la agricultura y el fomento a la minería, a estas acciones se deben sumarse los esfuerzos de capacitaciones y educación en temas industriales y agrarios. Durante la discusión del Senado de este proyecto hubo una fuerte oposición a la derecha. Se aprobó por un voto gracias al senador conservador Francisco Rejola. En abril de 1939 recibió muchos refugiados españoles que arribaron tras el término de la Guerra Civil Española, llegando en el barco Winnipeg, mediante una gestión organizada por Pablo Neruda. En esa misma época arribaron muchos judíos que huían de la persecución nazi. Hacia 1940 presentó diversos problemas de salud que derivaron en una tuberculosis. Murió el 25 de noviembre de 1941 en Santiago, Capitanía General de Chile. Durante el ejercicio de su cargo. Tras la muerte de Pedro Aguirre Cerda, el vicepresidente Jerónimo Méndez convocó a elecciones presidenciales. El 1 de febrero de 1932 triunfó Juan Antonio Ríos, de quien hablaré ahora, con el apoyo de los partidos radicales, socialistas, democráticos, agrario, comunistas, socialistas de los trabajadores, fananjistas y un sector del liberalismo derrotó a Carlos Ibáñez del Campo. Juan Antonio Ríos Nacido como Juan Antonio Ríos Morales, nació el 10 de noviembre de 1888 en el Fundo Huichicura, Cañete, provincia de Arauco, región del Bío Bío, Chile. Su padre fue el agricultor Anselmo Ríos Gallegos y su madre Lucinda Morales Morales. Se casó el 21 de octubre de 1921 con Marta A.I. de Pereira, con quien tuvo tres hijos, Juan, Carlos y Fernando. La presidencia de la República de Juan Antonio Ríos fue el 25 de noviembre de 1948. Murió el presidente Aguirre Cerda sin terminar su periodo. Tras la convocatoria de elecciones presidenciales para el año siguiente, se presentó como candidato apoyando los partidos radicales, socialistas, democráticos, agrario, comunistas, socialistas de los trabajadores, palanjistas y en un sector del liberalismo. Triunfó en las turnas sobre el candidato Carlos Ibáñez del Campo, asumiendo la presidencia de la República por el periodo de 1942 a 1948. Durante su mandato se le otorgó rango constitucional a la Contraloría General de la República. Se limitaron las atribuciones del presidente en cuanto a gasto público. Además, se dio un gran impulso a las empresas estatales como la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, la Empresa Nacional del Petróleo, ENAB, y la Compañía de Acero del Pacífico, CAP. Por otra parte, debió enfrentar la Segunda Guerra Mundial, donde buscó mantener la neutralidad del país. Sin embargo, tuvo que ceder a las presiones de Estados Unidos y romper relaciones diplomáticas con Alemania, Italia, Japón en 1945. A pesar de sus intentos por establecer un gobierno de unidad nacional capaz de integrar a los militantes de izquierda y derecha, enfrentó una fuerte oposición de los partidos políticos hace mediados de su mandato. Su salud sufrió un fuerte deterioro en el que no le impidió prácticamente viajar como invitado a una gira a Estados Unidos y países latinoamericanos. Desde el 17 de enero de 1946, producto de su grave situación de salud, asumió la vicepresidencia el ministro del Interior, Alfredo Duarte. Pasó sus últimos días en Villa Paidáhuac, ubicada en la Comuna de la Reina en Santiago. Murió aquejado de un cáncer el 27 de junio de 1946, sin terminar su periodo de mandato presidencial. Lo sucedió como vicepresidente el propio Alfredo Almunan, de quien llamó a elecciones presidenciales, triunfando también el radical Gabriel González Videla, el 4 de septiembre de 1946, de quien hablaré ahora. Gabriel González Videla Nacido como Gabriel Enrique González Videla, nació el 22 de noviembre de 1898, en La Serena, cuarta región de Chile. Fue hijo de Gabriel González Castillo y Teresa Videla Cepeda. Fue el hijo mayor de una numerosa familia de 18 hermanos. Estuvo casado con Rosa McMahon Reicher, con quien tuvo tres hijos. El periodo de presidencia de Gabriel González Videla, asumió la presidencia entre el 3 de noviembre de 1946, y el 3 de noviembre de 1952, su primer gabinete estuvo integrado por representantes de todas las tendencias políticas, que le dieron su apoyo para llegar a la primera magistratura, entre ellos los tres ministros del Partido Comunista de Chile, Carlos Contreras Labarca, Víctor Benito Contreras Tapia y Miguel Concha Quesada. Durante su gobierno le dio gran importancia a la industria nacional. Continuó con el programa de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, establecido en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Impulsó la explotación del petróleo en manantiales. La construcción a la refinera de petróleos de Concon concluyó la construcción de la planta siderúrgica de la Compañía de Acero del Pacífico, Cap A. Guachipato Concepción, dio inicio a la construcción de la Fundación Paipote, que refinaba oro y cobre, inaugurada en 1952. Estableció la industria azucarera nacional S.A. y Anza con una planta procesadora en Los Ángeles. Además, continuó con la construcción de centrales hidroeléctricas, siendo entregadas las de Sausal, Abanico y Pilmaquén, e iniciadas las de Los Moles, Cipreses y Puyique. En relación a la legislación laboral, se aprobó la ley de pago de semana corrida y la inamovilidad de los empleados particulares. También se impuso tope a las rentas de arrendamientos de habitaciones. Impuso la producción en la provincia de Coquimbo, especialmente en su ciudad natal, La Serena. Mediante el Plan Serena, protegió el patrimonio histórico, recuperó espacios públicos, fomentó la agricultura y activó la mediana minería. En el campo de la educación, en 1947, se fundó la Universidad Técnica del Estado. En 1948, viajó a la Antártica, convirtiéndose en el primer presidente del mundo en llegar a ese continente, para asegurar los derechos de Chile en el continente. Inauguró la base militar Bernardo Higgins y la base naval Arturo Prat en 1952. Firmó declaración de Santiago, donde proclamó la soberanía de Chile sobre la franja de 200.000 millas marítimas como zona económica exclusiva. Adhirieron a este principio Perú, Ecuador y Colombia. Los que posteriormente rindieron un homenaje al presidente chileno por ser el primero que formuló dicha tesis. Planteamiento que hoy es aceptado y reconocido por la inmensa mayoría de países afiliados a las Naciones Unidas en materia de derechos del mar. En 1949, fue promulgada la ley que otorgó el derecho de sufragio a las mujeres en las elecciones presidenciales y parlamentarias, consagrando de esta forma la igualdad cívica frente a los hombres. La campaña fue liderada por Rosa Mackman y Adriana Holguín Buche, la primera mujer en ser llamada a servir como ministro de Estado en la cartera de justicia. Tras aprobarse la ley de voto femenino, la cantidad de votantes se dobló. Su relación con el Partido Comunista se deterioró aceleradamente tras una serie de conflictos con miembros del proglomerado y la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos en 1947. Decidió retirar a los comunistas de los cargos públicos. Al año siguiente solicitó al Congreso facultades extraordinarias para tener más control sobre la efervescente situación política que vivía Chile. El 3 de septiembre de 1948 se publicó la ley número 8.789 de defensa de la democracia, también conocida como la ley maldita. En este instrumento le permitió colocar fuerte a la ley del Partido Comunista, borrarlos de los registros electorales, censurar el diario El Siglo, perseguirlos y relegarlos a lugares aislados del país. Al mismo tiempo reprimió con violencia las protestas sociales surgidas especialmente entre los mineros. Actos seguidos rompió relaciones con la Unión Soviética y los demás países de Europa del Este. De su tribuna como senador comunista y escritor, Pablo Neruda se transformó en uno de los más fuertes críticos. Tras la salida de los comunistas se acercó a los conservadores, a los liberales, los radicales y los demócratas, con quienes formó el Gabinete de Concentración Nacional que funcionó entre julio de 1948 y febrero de 1950. Entre septiembre y octubre de 1948 se gestó el complot de las patitas de chancho, plan que intentó derrocarlo mediante un golpe de estado. Fue organizado por miembros del ejército y de la Fuerza Aérea de Chile, quienes junto a otros políticos buscaron instalar en el poder al general y expresidente Carlos Ibáñez del Campo. El 31 de octubre desbarató la organización y apresó a los cabecillas Carlos Ibáñez del Campo y el comandante de aviación Ramón Vergara. En 1950 el descontento popular era generalizado principalmente por la incapacidad del gobierno de frenar la inflación. Decidió integrar en su gabinete a representantes de la falange nacional y del Partido Social Cristiano para ampliar su base y apoyo en el Congreso. Y así aprobar los planes de estabilización que intentaban implementar el ministro de Hacienda, Jorge Alessandri, no logró el apoyo deseado, sin embargo las restrictivas políticas económicas dieron frutos. Se logró controlar la inflación y aumentar las arcas fiscales. Más tarde convocó a los partidos de oposición a formar lo que sería conocido como el Gabinete de Sensibilidad Social, lo que logró solo integrar a socialcristianos y falangistas. Su gobierno quedó gravemente debilitado y con minorías en las dos cámaras del Congreso, lo que le restó fuerzas a cualquier iniciativa. Entregó la presidencia de la República a Carlos Ibáñez del Campo el 3 de noviembre de 1952. Con ello se cerraron 14 años de gobiernos radicales. En 1957 fue precandidato presidencial por el Partido Radical para las elecciones de 1958. Sin embargo, declinó su postura a favor de Luis Busay. Más tarde, en 1964, colaboró con la campaña de Julio Durán como candidato a la presidencia. En 1971 renunció al Partido Radical, formando parte de la oposición al gobierno de Salvador Allende. Fue partidario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Colaboró en el régimen de Augusto Pinochet, integrado desde 1976 en el Congreso de Estado, organismo asesor del gobierno que preparó un proyecto constitucional. Murió el 22 de agosto de 1980 en Santiago, Capitanía General de Chile. Carlos Ibáñez del Campo, segundo período presidencial. En las elecciones presidenciales de 1942, fue electo presidente de la República, obteniendo 446.439 votos, equivalentes al 46,79% de los votos totales. Siendo la primera elección presidencial con sufragio femenino. Contó con el apoyo del Partido Agrario Laborista, del Partido Democrático del Pueblo, del Partido Socialista Popular, Partido Femenino de Chile y del Partido Radical Doctrinario. Más sectores independientes, fue presidente de la República entre el 3 de noviembre de 1952 al 3 de noviembre de 1958. En las elecciones parlamentarias de 1953, no logró afianzar su presidencia en el Congreso, lo que le restó apoyo partidista para llevar a cabo las iniciativas de su gobierno. Durante su segundo período, impulsó la producción y el desarrollo de infraestructura en la Empresa Nacional de Petróleos, ENAP, y la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP. También creó la Industria Azucarera Nacional, Lianza, en el ámbito público. Creó el Banco del Estado de Chile y el Ministerio de Minería. Por otra parte, reformó la Ley Electoral, creó la Cédula Única Electoral, sancionó las prácticas de cohecho y promulgó la Ley de Probabilidad Administrativa. Asimismo, derrogó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Con lo que el Partido Comunista pudo volver a la legalidad, además creó la Primera Ley de Puertos Libres. Impulsó el desarrollo de obras públicas y inauguró los embalses Laguna del Maule y los Cipreses, también planes de mejoramiento de las ciudades de Arica y Punta Arenas. Además, creó la Corporación de Vivienda Corby, enfocada en la construcción de casas nuevas. En materia internacional, se acercó al gobierno y los ideales de Don Juan Domingo Perón en Argentina. Entre 1955 y 1958, implementó la misión Kane-Sack, encabezada por un grupo de expertos estadounidenses que impusieron en práctica medidas económicas que tenían como propósito hacer el congelamiento del aumento de salarios y la eliminación de la fijación de precios de algunas áreas. Las medidas provocaron gran oposición en el movimiento sindical organizado en la Central Única de Trabajadores, apodada CUT, que había sido fundada en 1953. Los días 2 de abril y 3 de abril de 1957, producto del alza de la tarifa del transporte público, organizaciones sindicales y sociales convocaron a una movilización callejera. La manifestación alcanzó un nivel importante de masividad, derivando en enfrentamientos y violencia con la policía y el ejército. La jornada dejó una veintena de muertos, ante lo cual el gobierno debió dictar estado de sitio. El 4 de noviembre de 1958, le entregó el mando a Jorge Alessandri Rodríguez, triunfador en las elecciones presidenciales llevadas a cabo ese mismo año, quien se impuso ante los candidatos Salvador Allende, Arturo Freymontalba, Luis Bosay y Antonio Zamorano, el 4 de septiembre de 1958, murió el 28 de abril de 1960 en Santiago, Capitanía General de Chile. Jorge Alessandri Rodríguez Nacido como Jorge Eduardo Alessandri Rodríguez, nació el 19 de mayo de 1896 en Santiago, Capitanía General de Chile. Fue el segundo hijo del matrimonio conformado por Arturo Alessandri Palma, dos veces presidente de la república, entre los periodos 1920 y 1925, y 1932 y 1938. Y Rosa Esther Rodríguez Velasco, hermano de Fernando Alessandri Rodríguez, senador entre 1933 y 1969, y candidato presidencial en 1946, y de Eduardo Alessandri Rodríguez, diputado y senador. El periodo de presidencia de Jorge Alessandri Rodríguez En las elecciones presidenciales de septiembre de 1958, fue electo presidente de la república, entre el periodo de 1958 y 1964. Tras ser postulado por una coalición de partidos del centro derecha y sector independiente, ejerció el mando entre el 3 de noviembre de 1958 y el 3 de noviembre de 1964. Fecha en que entregó el poder a Eduardo Frei Montalva. Durante su gestión en la presidencia, inició una campaña para racionalizar la administración pública y frenar la inflación. Logró estabilidad el puesto e implantó una política económica de corte liberal, manteniendo un tipo de cambio fijo y abriendo las importaciones. Sin embargo, mantuvo la estabilidad de sueldos y salarios, lo que creó un enorme malestar entre sectores obreros y empleados, que protagonizaron huelgas y movilizaciones. Uno de sus mayores logros fue la construcción de viviendas, donde se destacó la promulgación del DFL, número 2 decreto con fuerza de ley. Además, desarrolló un importante plan de obras públicas que estimularon el desarrollo económico. El terremoto de 1960 fue un duro golpe para los planes de su gobierno, ya que debió enfrentar la reconstrucción de una zona extensa entre Concepción y Puerto Montt. Hubo 342 muertos y la pérdida alcanzaron más de 500 millones de dólares. Durante su mandato, intentó mantener la independencia de los partidos políticos, pero tuvo que cambiar de estrategia luego de las elecciones parlamentarias de 1961, donde la oposición de centro-izquierda obtuvo una importante representación. En el Congreso Nacional, ante estas circunstancias, se integró en su gabinete a tres ministros del partido radical, dando un giro en su estrategia. Desde 1961, además, la economía chilena mostró signos de estancamiento expresados en la elevación de la inflación y la disminución del crecimiento económico. En relación a la política exterior, enfrentó conflictos con Argentinas, en la zona de Palena y con Bolivia por las aguas del río Lauca. Además, rompió relaciones con Cuba e incumplimiento de un acuerdo en la Organización de Estados Americanos. En forma paralela, planteó la reducción del armamento de América Latina y propuso declarar el continente americano como una zona desnuclearizada. Además, trabó relaciones diplomáticas con nuevos estados independientes de África y Asia. En 1960, integró la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y adhirió al Tratado de Montevideo. Durante su periodo, el presidente norteamericano John F. Kennedy convocó a la Conferencia de Punta del Este con el fin de fundar la Alianza para el Progreso. Este organismo tenía por objetivo incentivar el desarrollo económico de América Latina introduciendo cambios estructurales. El rol clave que tuvo Chile le permitió destacar a muchos de sus mejores economistas. En diciembre de 1962, viajó a Estados Unidos como invitado ante el presidente Kennedy. También visitó Perú, Panamá, México y Ecuador. Otro hecho destacado fue la propuesta en marcha de las transmisiones de televisión que permitieron asistir al Mundial de Fútbol de 1962. En las elecciones presidenciales de 1970, se presentó como candidato a la presidencia de la República. Pero no resultó electo obtenido el triunfo Salvador Allende Gómez, quien gobernó entre 1970 y 1973. Después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, continuó su actuación pública entre enero de 1976 y agosto de 1980. Fue presidente del Consejo de Estado, organismo asesor del régimen militar de Augusto Pinochet Ugarte. Su objetivo fue influir en el ordenamiento constitucional que el gobierno pretendía delinear. El 12 de agosto de 1980, debió a diferencias en el régimen militar, presentó su renuncia al Consejo. Posteriormente se mantuvo como presidente de la compañía manufacturera de papeles y cartones, muriendo el 31 de agosto de 1986 en Santiago, Capitanía General de Chile. Eduardo Frei Montalva Nacido como Eduardo Nicanor Frei Montalva, nació el 16 de enero de 1911 en Santiago, Capitanía General de Chile. Fue hijo de Eduardo Frei Schulins y Victoria Montalva Martínez, hermano de Irene Frei, dirigente política. Se casó con María Ruiz Tagle Jiménez el 27 de abril de 1935. Fue padre de siete hijos, Carmen, senadora entre 1990 y 2006, Isabel, Mónica, Eduardo, senador y presidente de la república entre 1994 y los 2000, que hablaré más adelante, Jorge y Francisco Javier. El periodo de presidencia de Eduardo Frei Montalva ejerció como primer mandatario entre el 3 de noviembre de 1964 y el 30 de noviembre de 1970. Su administración estuvo conducida por un solo partido, el demócrata cristiano, hecho poco usual en la política chilena. Además, tras las elecciones parlamentarias de 1965, logró un control completo de la Cámara de Diputados, un total de 82 diputados de un total de 147 y se construyó como primera fuerza en el Senado con 11 miembros. Su periodo presidencial se orientó al cumplimiento del programa de gobierno que había presentado durante su candidatura. El proyecto llamado La Revolución en Libertad planteaba el respeto, la constitución, las leyes y las libertades políticas, buscando una transformación en las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas del país. Entre los logros de su administración destacó la puesta en marcha de una reforma educacional cuyo objetivo fundamental fue abrir el acceso a la educación e impulsar su permanencia, independientemente del nivel socioeconómico. Amplió la enseñanza básica de 6 a 8 años y se disminuyó la enseñanza secundaria de 6 a 4 años. Duplicó la matrícula de estudiantes y creó el uniforme escolar para todos. Se construyeron 3.000 nuevas escuelas a lo largo del país. Se renovaron los planes y programas de estudio y se implementó la educación preescolar. También se promulgó la ley de guarderías infantiles que atendería a una población de un millón y medio de niños entre 1 a 6 años. Todas estas medidas permitieron reducir notablemente el analfabetismo. Creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, llamado MIMBO en la actualidad, que se abocó a reducir el déficit habitacional del país con la construcción de cerca de 130.000 nuevas casas de bajo precio. En el ámbito de la salud, se creó un programa de atención materno-infantil que, entre otras medidas, aumentó la entrega de leche. Además, se construyeron hospitales duplicándose el número de camas disponibles. Se promulgó la Ley sobre Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, la Ley Número 16.744. La Ley de Medicina Curativa y el Fondo de Revalorización de Pensiones asimismo se dio inicio a un programa de planificación familiar. Hubo un importante incremento en la sindicalización de trabajadores y se promovió la redistribución de ingresos bajo la inspiración de un objetivo de justicia social. La implementación del Programa de Promoción Popular, la Ley Número 16.0880, modificó las formas de organización colectiva en la sociedad chilena. Se crearon cooperativas y nuevas organizaciones sociales como juntas de vecinos, centros juveniles y centros de madre para mejorar la vida de los sectores marginales. Su gobierno propuso reformar las bases del orden público social, lo que se concretó en la reforma agraria y la chilenización del cobre en enero de 1966. El Congreso aprobó la chilenización del cobre que permitió una mayor participación del Estado en la propiedad de las minas. Mediante la compra gradual del 51%, el teniente andina exótica, hasta entonces manos de compañías estadounidenses, también se impulsó el aumento de la producción y la cantidad de refinado hecho en Chile. Y la incorporación a la comercialización internacional en este contexto, se produjo la inauguración de la refinería de cobre electrolitros de ventanas. La reforma agraria, por otro lado, tuvo como etapa inicial establecimientos de asentamientos encargados de la explotación de la tierra hasta la asignación definitiva de la propiedad. La implementación de esta reforma siguió pasos sucesivos. El 26 de abril de 1966 fueron promulgadas dos leyes sobre la materia, cuyos objetivos básicos fueron, entre otros, la incorporación de los campesinos a la propiedad de la tierra, la promoción de los campesinos y su familia a la vida social, cultura y política del país, el mejoramiento de la productividad agrícola en todos sus niveles, la reforma del sistema de manejo, aprovechamiento de las aguas y la reestructuración de los organismos públicos que cumplían funciones relativas a la agricultura. En 1967 fueron aprobadas las tres leyes fundamentales que consolidaron el proceso, una reforma constitucional que modificaba el derecho de propiedad, la ley de sindicalización campesina, la ley número 16.625, que por primera vez en Chile no ponía ningún obstáculo a la constitución de sindicatos agrícolas y que permitió el fortalecimiento de la sindicalización campesina. Finalmente, el 16 de julio de 1967 se promulgó la ley número 16.640, lo que significó una importante reorganización de lo que hasta entonces había sido la reforma agraria. Con esta se buscó promover simultáneamente el aumento de la producción y productividad agrícola a través de una distribución justa de la propiedad de la tierra y de los derechos de agua, y el campesinado se convirtiese en una fuerza social activa en las transformaciones económicas y políticas del país. Se impulsó entonces una reforma más amplia y operativa capaz de hacer más expedito el proceso de expropiaciones. Los asentamientos encargados de la explotación de la tierra quedaron bajo la supervisión de la Corporación de Reforma Agraria, el CORA. El proceso culmina con la dictación de la ley número 17.280, también llamada la ley Elwin, en honor a su promotor, el senador Patricio Elwin Azúcar, publicada en enero de 1970. Tuvo entre sus objetivos inmediatos modificar aspectos relacionados con la posesión y el uso de los predios expropiados, buscando terminar con cualquier obstáculo que dificultase el proceso de toma de posesión. El gobierno se desempeñó también en un programa de nacionalizaciones, entre las que se destacó la compra total de la compañía de electricidad y la adquisición de 51% de las propiedades de la compañía de teléfono, CETC. Por medio de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, además se creó la Oficina de Planificación Nacional, destinada a diseñar los planes de desarrollo que se requerían para orientar las políticas gubernamentales. El 3 de noviembre de 1970 concluyó su mando y le entregó la presidencia a Salvador Allende Gómez. Tras dejar su cargo, asumió una férrea oposición al gobierno de la Unidad Popular. Más tarde, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, fue electo senador por Santiago, logrando la mayoría nacional. Tras el golpe de estado de 1973, tuvo una primera postura favorable a la intervención castrense, al menos hasta 1975. Sin embargo, se transformó en opositor al gobierno de Augusto Pinochet y sus críticas fueron acentuando medidas que se veía más lejano el regreso al régimen democrático. A lo que hay que sumar la situación de los derechos humanos y la proscripción legal a la democracia cristiana en 1977. Durante los años del régimen militar publicó los siguientes libros, el mandato de la historia y las exigencias del porvenir de 1975, América Latina, opción y esperanza de 1977. Futura institucionalidad de la paz de 1977, el mensaje humanista de 1981. En 1977, integró la Comisión Norte-Sur, formada por personalidades de alto nivel internacional. A finales de 1981, fue internado en una clínica para ser operado después de una serie de complicaciones inesperadas. Murió el 22 de enero de 1982, en la clínica Santa María, en Santiago, Capitanía General de Chile. La investigación judicial por su muerte se ha reabierto desde el año 2005 y ha sido liderada por el juez Alejandro Madrid, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, diligencias que culminaron el 7 de septiembre del año 2009, con el procedimiento de seis personas como autores, cómplices y encubridores. El ministro de Madrid forjó la convención respecto del asesinato por el envenenamiento del expresidente, talio y mostaza sulfúrica, recaratulándose el proceso como delito de homicidio. El fallo de la primera instancia dictó el 30 de enero del año 2019, condenó a una persona como autor, dos como coautores, uno como cómplice y dos como encubridores del homicidio del expresidente Frey Montalva. El 25 de enero del año 2021, la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en su fallo revocó la sentencia de la primera instancia y absolvió a todos los acusados. Al mismo tiempo estableció de que los antecedentes del proceso del expresidente de la república, no fue víctima de homicidio, sino que falleció como consecuencia de complicaciones médicas. Salvador Allende Gómez Nacido como Salvador Guillermo Allende Gómez, nació el 26 de junio de 1908 en Santiago, Capitanía General de Chile. Fue hijo de Salvador Allende Castro, abogado y notario, y Laura Gómez Uribe. Su hermana, Laura Allende, fue diputada socialista. Su sobrina, Denise Pascal Allende, fue diputada socialista. Y su nieta, Maya Fernández Allende, es actualmente diputada socialista por el Distrito 10, Región Metropolitana de Santiago. En 1940, se casó con Hortensia Busy Soto. Fue padre de tres hijas, Carmen Paz, Beatriz, secretaria de su despacho durante su presidencia, e Isabel Allende, senadora socialista y escritora famosa que hasta el día de hoy la reconocemos. El periodo de ascendencia de la presidencia de Salvador Allende fue electo presidente de la república el 4 de septiembre de 1970 en las elecciones presidenciales de 1970, obteniendo un 36% de los votos, por lo que tuvo que ser ratificado por el Congreso Pleno, lo que debió elegir entre las dos más altas mayorías, Salvador Allende y Jorge Alessandri. Logró el triunfo definitivo gracias a la intervención de la democracia cristiana que tenía la mayoría en el parlamento. Este partido acordó apoyarlo siempre, y cuando el electo presidente y los partidos representantes de su candidatura aceptaran la firma de un estatuto de garantías democráticas, incorporando a la constitución política mediante una reforma. Una vez aceptada esta condición, el 24 de octubre de 1970, el Congreso Pleno lo proclamó, presidente de Chile, con 153 sufragios contra los 35 de Alessandri Rodríguez, y 7 en blanco. Por primera vez en la historia del mundo occidental, un candidato marxista llega a la presidencia de la república a través de las urnas, ejerció el cargo de presidente de la república entre el 3 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. Durante su gobierno intentó instaurar el socialismo por la vía democrática o vía chilena al socialismo. En julio de 1971, el Congreso aprobó la ley para nacionalización de la gran minería del cobre. En el aspecto económico se instauró una política acentuada, redistribución del ingreso y la reactivación de la economía. La ley de reforma agraria, aprobada durante la presidencia de Eduardo Frei Montalva, le permitió avanzar rápido en la expropiación de grandes latifundios. Dio los primeros pasos para contribuir el área de la propiedad social de la economía, usando procedimientos legales que no cuestionaban la juridicidad del sistema vigente. En el ámbito de las relaciones internacionales, se restablecieron las relaciones bilaterales con Cuba y se iniciaron por primera vez relaciones con China, Corea del Norte, Vietnam del Norte y Alemania Oriental. En julio de 1971, visitó Salta en la República Argentina y entre agosto y septiembre estuvo en Colombia, Ecuador y Perú. Entre noviembre y diciembre de 1972, una gira a México, a Estados Unidos, la Unión de República Socialista Soviética y Cuba en mayo de 1973. Asistió a la asunción del mando del presidente Héctor José de Campora en Argentina. Hacia mediados de 1972, se aceleró una profunda crisis económica que se expresó en el aumento de la inflación y el estancamiento productivo. En el mes de octubre de ese año, se produjo una gran huelga protagonizada por grandes y medianos empresarios por un grupo de clase media. En las elecciones parlamentarias de 1973, la oposición agrupada por la Confederación por la Democracia, alianza confirmada por el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional, no alcanzó los dos tercios de los votos que se requerían para destituir al presidente. Alianza de gobierno tuvo un 43% de los votos. En los meses siguientes, se agravó la crisis política, lo que se expresó en la sublevación militar llamada Tanquetazo, del 29 de junio de 1973 y en el fracaso de las conversaciones gobierno-oposición en el mes de agosto. El 11 de septiembre de 1973, fue derrocado su gobierno mediante un golpe militar liderado por las Fuerzas Armadas y Carabineros. Murió ese mismo día durante el ataque al Palacio de la Moneda. Augusto Pinochet Ugarte Nacido como Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, nació el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso, quinta región de Chile. Fue hijo de Augusto Pinochet Vera y Avelina Ugarte Martínez. En enero de 1943, contrajo matrimonio con Lucía Iriat Rodríguez, hija de Osvaldo Iriat Corbalán, ex senador del Partido Radical y ministro de Estado y de Lucía Rodríguez. Fue padre de cinco hijos. El periodo de presidencia de la República y la nueva Constitución, el 26 de junio de 1974, según disposición del artículo 7 del decreto de ley número 527, asumió el poder ejecutivo como jefe supremo de la nación en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno. Posteriormente, en virtud del decreto de la ley número 806 del 17 de diciembre de 1974, asumió el título de presidente de la República, concentrando el poder político y militar en su calidad de comandante en jefe del ejército. A contar del 11 de marzo de 1983, perdón, 1981, con la entrada en vigencia de la disposición transitoria 14 y 29 de la nueva Constitución Política, mantuvo el ejército del cargo de presidente de la República. En el ámbito económico, a partir del año 1975, impulsó un plan basado en las políticas surgidas en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. Se aumentó el predominio del sector privado en la economía, por lo cual se ajustó el gasto político y se despidieron empleados del Estado. Además de privatizarse empresas públicas, las medidas lograron equilibrar el sistema a pesar del fuerte aumento de la tasa de desempleo. También se inclinó en una reforma administrativa que estructuró la división político-administrativa de Chile en siete regiones. En materia social, implementó una reforma laboral, un nuevo código del trabajo y una reforma previsional que creó las administraciones de fondos de pensiones llamadas actualmente AFP. En educación, abrió el mercado de las universidades privadas, institutos profesionales y centros de formaciones técnicas. A partir del 24 de septiembre de 1973, se organizó la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, que comenzó a analizar la elaboración de una nueva Carta Fundamental, en la que intervinieron el Consejo de Estado y la propia Junta Militar. El texto fue desvisitado y aprobó el 11 de septiembre de 1980. En elecciones que no contaron con garantías democráticas para su realización, en 1978 enfrentó una crisis fronteriza con Argentina por ciertas islas ubicadas en el canal de Beagle. Conflicto concluyó con la intervención del Papa Juan Pablo II y la firma del Tratado de la Paz y Amistad con Argentina en 1984. Desde 1982, el país se vio fuertemente afectado por la recesión económica como consecuencia de la crisis mundial. Se produjeron quiebres en el sistema bancario y financiero y aumentó el desempleo. Las protestas de la ciudadanía nos hicieron esperar, sobre todo entre la población de clase media y baja, la más afectada por la crisis económica. De esta forma, desde mayo de 1983 se desarrollaron las Jornadas de Protestas Nacional. En 1985 asumió la cartera de Hacienda Hernán Bucci, quien logró reactivar la economía e iniciar un fuerte crecimiento. El 7 de septiembre de 1986 sufrió un atentado en Santiago en el sector del Cajón del Maipo. Resultó ileso al igual que su nieto Rodrigo García Pinochet. Sin embargo, fallecieron cinco de sus escoltas de seguridad. La represión tras el incidente afectó principalmente a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, sector desde donde provenían los autores del atentado. El 30 de septiembre de 1988, siguiendo el itinerario constitucional de acuerdo a la 27 disposición transitoria de la Carta Fundamental, fue propuesto por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros, sujeto a ratificación de la ciudadanía para operar el cargo de presidente de la República. En el periodo a iniciarse el 11 de marzo de 1987, con este propósito, el mismo 30 de agosto se convocó a un plebiscito para el 5 de octubre de 1988, con el que se definiría su continuidad en el poder por ocho años más. En las urnas obtuvo 3.119.110 votos, 43,1% de los votos escrutados, por lo que fue derrotado iniciándose el proceso de transición a la democracia. Tras la derrota en el plebiscito, en conformidad de la 29 disposición transitoria de la Constitución Política, permaneció como presidente de la República hasta el 11 de marzo de 1990. El 14 de diciembre de 1989 se realizaron las primeras elecciones presidenciales. Tras 17 años en el régimen militar, los candidatos presidenciales fueron Patricio Elwin en representación de la concertación de los partidos por la democracia, Hernán Bucci, economista y exministro de gobierno representante de la derecha, y el empresario Francisco Javier Arrazurista Lavera del centro ganó las urnas Elwin. Al mismo tiempo se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias, donde se eligieron 120 diputados y 38 senadores, a los que se sumaron 9 senadores designados. El 11 de marzo de 1990 entregó al mando del país a Patricio Elwin Azúcar y permaneció como comandante en jefe del ejército durante la nueva democracia. En marzo de 1998 le entregó el mando del ejército al teniente general Ricardo Izubieta Cafarena, pasando a retiro. Acto seguido se integró al Congreso Nacional tras jurar como senador vitalicio, según lo establecido por la Carta Fundamental de 1980 y en su condición de expresidente de la República. Permaneció pocos meses en el Congreso, ya que en septiembre de aquel mismo año decidió viajar a Londres, Inglaterra, por motivos médicos. El 16 de octubre de 1998 fue arrestado en Londres por orden de la justicia inglesa, tras la solicitud de captura internacional emanada del juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, quien perseguía su presunta responsabilidad por el homicidio de varios ciudadanos españoles acaecidos durante su gobierno. Permaneció en la citada ciudad hasta el 2 de marzo del año 2000. Ese día, el ministro del Interior británico, Jack Strauss, dispuso su liberación por razones de salud. De regreso a Chile, enfrentó diversas querellas presentadas ante los tribunales de justicia por graves violaciones a los derechos humanos. Lo anterior concluyó con un dictamen de desafuero parlamentario por parte de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 8 de marzo del año 2000. El 9 de julio del año 2001, en el proceso seguido en su contra por el juez Juan Guzmán, ministro de la Corte de Apelaciones de Justicia de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, decidió por dos votos contra uno el sobreseguimiento temporal de la causa por motivos de salud. Murió el 10 de diciembre del año 2006, en el Hospital Militar de Santiago. Tras su muerte, fue velado en la escuela militar, rindiéndole honores solo como excomandante en jefe del ejército. Patricio Elwin Azócar Nacido como Miguel Patricio Elwin Azócar, nació el 26 de noviembre de 1918 en Viña del Mar, quinta región de Chile. Fue hijo de Miguel Elwin Gajardo, abogado y juez que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia en 1957, y de Laura Azócar Álvarez, hija de una familia de clase media en San Fernando. Es hermano de Andrés Elwin, quien fue diputado, y de Arturo Elwin Azócar, controlador general de la República durante los gobiernos de los presidentes Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos Escobar. En 1948, se casó con Leonor Oyarzún Ivanovich, padre de cinco hijos, Isabel Miguel José Antonio, Juan Francisco y Mariana, quien fue diputado y ministro de Educación durante la presidencia de Ricardo Lagos Escobar. El periodo de ascenso a la presidencia de Patricio Elwin fue el 11 de marzo de 1990 ante el Congreso Nacional reunido en pleno. Augusto Pinochet le pasó el mando de la nación convirtiéndolo en el primer presidente democrático después de 17 años de régimen militar. La ceremonia fue dirigida por Gabriel Valdés Hubercazol, entonces presidente del Senado, en un ambiente de gran expectación nacional y mundial por el marco, el inicio de un nuevo camino hacia la democracia. El presidente Elwin gobernó con el apoyo de la concertación de partidos por la democracia iniciando la denominada transición a la democracia. Durante su gobierno, el 25 de abril de 1990, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación encabezada por el jurista y ex parlamentario Raúl Rettin, quien tuvo como misión investigar y elaborar un informe que diera cuenta de las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar. Este documento, conocido como el informe Rettin, fue entregado el 8 de febrero de 1991 durante la ceremonia solemne. Como resultado, se creó la Corporación de Reparación y Reconciliación encargada de calificar la posible condición de víctimas de aquellas personas respecto a las cuales a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no le fue posible formarse convicción, o cuyos casos no alcanzó a examinar por falta de antecedentes suficientes. Además, se creó la Oficina Nacional de Retorno, cuya labor consistió en ayudar y compensar a los retornados de la dictadura. En el ámbito económico, su gobierno siguió una estrategia denominada crecimiento con equidad, reconociendo la deuda pendiente del país con los más pobres. Chile vivió años de crecimiento económico, el 6% del promedio entre 1990 y 1993, fundamentando en el incremento de las exportaciones, la consolidación del libre mercado y la prudencia fiscal. Estas medidas permitieron la derruz, la reducción de la inflación del 27,3% en el año 1989 a 11,2% en el año 1993 y del desempleo del 6,3% en 1989 al 4% en 1993. También impulsó la apertura internacional en temas comerciales mediante acuerdos bilaterales con países como México, Argentina, Venezuela, Bolivia y Colombia. Además, promovió las giras internacionales oficiales para reinstalar a Chile en la comunidad internacional. Durante su mandato, según lo estipulado por la Constitución de 1980, Augusto Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del ejército, lo que se extendió hasta 1998. Las relaciones cívicos-militares estuvieron marcadas por tensiones importantes, entre ellas por el ejército de enlaces del 19 de diciembre de 1990 por el boinazo del 28 de mayo de 1993. El 11 de marzo de 1994 le entrega el mando al también miembro del Partido Demócrata Cristiano, Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien se impuso en las urnas en las elecciones presidenciales de 1993. Finalizando su ejercicio presidencial, no asumió como senador vitalicio porque la Constitución de 1980 reservó esa prorrogativa a los mandatarios que hubieran ejercido la jefatura de Estado por un periodo mínimo de seis años. No obstante, el 25 de marzo del año 2000, el Congreso aprobó una enmienda constitucional que creó el Estatuto de los Expresidentes y otorgó inmunidad jurídica y dieta a los senadores vitalicios que renunciaran al cargo, extendido el beneficio al expresidente Elwin. Continuó activo en la vida política como presidente de la Corporación Justicia y Democracia, entidad dedicada a promover programas de formación de la juventud, prestar asesoría profesional y aportar investigación académica en torno a las problemáticas del desarrollo del país. También presidió la Comisión Latinoamericana y el Caribe sobre desarrollo social encargado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El Banco Interamericano del Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entre julio del año 2001 y enero del 2002 murió el 19 de abril del año 2016 en Santiago, Capitanía General de Chile. Eduardo Frei Ruiz Tagle Nacido como Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz Tagle, nació el 24 de junio de 1942 en Santiago, Capitanía General de Chile. Es el cuarto de los siete hijos del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, con María Ruiz Tagle Jiménez. Es hermano de Carmen Frei Ruiz Tagle, ex senadora. Es sobrino de Irene Frei, dirigente política, primo de Arturo Frei Bolívar, quien fuera diputado y senador, y cuñado de Urgenio Ortega Riquelme, ex diputado. Es casado con Marta Larraechea, orientadora familiar y juvenil desde el 30 de noviembre de 1967. Es el padre de cuatro hijas, Verónica, Cecilia, Magdalena y Catalina. El ascenso a la presidencia de la República de Eduardo Frei Ruiz Tagle asumió el mando el 11 de marzo de 1994, recibiendo la banda presidencial de manos del presidente del Senado, Gabriel Valdés Subercazó. De este modo, reemplazó en el cargo al también demócrata cristiano, Patricio Elwin Azócar. Impulsó una reforma al sistema educacional que aumentó la jornada escolar, elevó las remuneraciones de los profesores y los capacitó, introdujo mejoras en la infraestructura, modificó los programas educativos y permitió el acceso a los estudiantes a las tecnologías de la información. Con ello, pretendió asegurar una educación que garantizara la igualdad de oportunidades a los niños de Chile. En obras públicas se introdujo la participación del sector privado por medio del sistema de concesiones, así como modernizaron los puertos, se mejoraron y construyeron nuevas carreteras, se ampliaron la mayoría de las terminales aéreas y se ejecutaron numerosas obras de regadío. En esta materia de justicia se inició la reforma procesal penal catalogada como la más importante de los últimos 100 años. Esta iniciativa contemplaba la introducción del juicio oral, el establecimiento de nuevos tribunales y la creación de la figura del fiscal público nacional, entre otros aspectos. Promulgó una serie de leyes que buscaron potenciar la familia como núcleo, fundamental de la sociedad. Entre estas destacaban las leyes de violencia intrafamiliar, filiación, protección a las familias y las adopciones y dejó en marcha la tramitación del proyecto de ley que crea los tribunales de familia. Económicamente, Chile consolidó una política que compatibilizó el crecimiento con la equidad, logrando un crecimiento promedio superior al 5%, inflación de un 6% y una significativa reducción en los niveles de pobreza, llegando a alcanzar un 20% de la población. En el último periodo de su administración, el país atravesó una grave crisis financiera producto de la denominada crisis asiática, que se explica por las dificultades financieras de países asiáticos luego de la devaluación de la moneda tailandesa. Se sumaron a esto los problemas energéticos producto de la sequía que afectó a nuestro país. Se firmó un protocolo gasifero entre Chile y Argentina en 1995 que abastecería al país de gas natural como medida para evitar la dependencia de las lluvias en el suministro. Además, en 1996 se inauguró la central hidroeléctrica Pange en la región del Bío Bío y se aprobó el estudio de impacto ambiental de la central RALCO en el Alto Bío Bío. En materia de minería se firmó el Tratado sobre Integración y Complementación entre Chile y Argentina que permitió la instalación de Pascua Lama en el estudio de proyectos mineros como Vicuña Amosantes Las Fechas y el Passion. En el plano de Relaciones Internacionales fortaleció la apertura comercial del país reintegrándolo a la comunidad internacional así Chile pasó a ser miembro activo del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico llamada APEC suscribió un acuerdo de libre comercio con Canadá firmó un acuerdo de cooperación económica y política con la comunidad europea e incorporó al país como miembro asociado del Mercosur respecto a las relaciones con China el 23 de marzo de 1994 firmó el convenio sobre estímulo y protección mutua de inversión en el marco de una reunión informal con la PEC en Indonesia se entrevistó con el presidente del estado chino Yang Zemin el 14 de noviembre de 1994 en tanto el 24 de noviembre de 1995 el presidente chino recibió al presidente Frey en el gran palacio del pueblo de Beijing quien además se reunió con el primer ministro Li Peng en este marco se firmó el convenio de transporte marítimo y el memorando de entendimiento sobre la cooperación de pesquería en esa misma gira el mandantario se entrevistó con el secretario del comité municipal de Shanghai Yang Yun el 26 de noviembre de 1995 en ese mismo mes 50 compañías chinas participaron en la Feria Internacional de Santiago FISA Sociedad Anónima el 30 de enero de 1996 el presidente recibió en la moneda al vice primer ministro Xu Rongyi asimismo el 5 de noviembre de 1996 fue visitado por el primer ministro chino Li Peng y firmaron el convenio de cooperación especial y el acuerdo de cooperación de agricultura y ganadería y ciencia y tecnología en 1996 se desarrolló en Santiago y Viña del Mar la sexta cumbre iberoamericana de jefes del estado y de gobierno ocasión en la que el país acogió a numerosos mandatarios además del rey Juan Carlos I de España ese mismo año su gobierno consiguió la aprobación del tratado de campos de hielo sur con el que puso fin al último litigio fronterizo prendiente con Argentina y firmó del acta de ejecución del tratado de Lima de 1929 con Perú el 13 de noviembre de 1999 con lo que se finiquitaron los aspectos pendientes del artículo 5 de dicho tratado y del segundo de su protocolo complementario asimismo en abril de 1998 recibió la visita del presidente de Estados Unidos Bill Clinton quien viajó en el marco de la segunda cumbre de las Américas realizada en Santiago hacia el fin de su periodo de mandato el 16 de octubre de 1998 se produjo la detección del entonces senador vitalicio Augusto Pinochet en Londres en esa oportunidad se solicitó la liberación del senador bajo el argumento de la vulneración de la soberanía el general permaneció detenido 17 meses retornando solo días antes el 2 de marzo del año 2000 que finalizará su gobierno el 11 de marzo del año 2000 terminó su periodo presidencial y fue sucedido por el socialista Ricardo Lagos Escobar iniciándose el tercer periodo de gobierno de la concertación de partidos por la democracia tras concluir su mandato asumió como senador vitalicio cargo que mantuvo hasta el año 2006 por motivos de que esta cronología esta tercera parte por el tiempo es demasiado larga y para no aburrirlo decidí extenderla a una cuarta y última parte así que espero que comprendan y nos estaremos viendo en la cuarta parte de esta cronología de los presidentes de Chile